¡Suscríbete al canal! Que se ve que comí mucho chocolate. Se nota, ¿no? Tres bolitas, un vaso transparente. Puedes examinarlo. ¿Está claro? Y observa. Tres bolitas. Y dos vasos de plástico de colores. También, que los puedes examinar. Ahí está. ¿Está bien? Y atención, amigos. Para hacer este juego, no se requiere mucho. Sino simplemente tres bolitas, tres vasos y tres manos. Los dos. Bueno, hoy solo traje dos. Lo voy a hacer igual, ¿eh? Me resultó un poquito más difícil, pero no. Elige uno de los dos vasos de colores. ¿Cuál prefieres? ¿El rojo o el verde? ¿El rojo seguro? Ok. ¿El verde lo dejamos para después? Ahí está. Coloca las tres pelotitas dentro del vaso rojo, contándolas para que no haya dudas que están las tres ahí. Una. Dos. Tres. Y por si alguien duda, se lo mostramos a las cámaras, ¿eh? Ahí están. Tres bolitas. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Eh? Ok. El juego consiste en hacer viajadas bolitas del interior del vaso rojo al interior de este otro vaso. Pero en forma mágica e invisible, ¿eh? Presten mucha atención. Claramente. Observen bien, ¿eh? Ahí están. Una. Dos. Tres. ¿Está bien? Vamos por la primera. La primera es la más fácil, como en todo. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Atención. Miren bien. Una. Dos. La tercera. Tienes que viajar aquí adentro del vaso, pero a través del fondo del vaso. Ahí. Una que ya entró. Puedes examinar. ¿Se abrió, chiquito? ¿Entró? ¿Está adentro? Pero esta es la más fácil. ¿Por qué? Porque yo arrimé mi mano al vaso. Entonces puede haber hecho alguna trampa. La segunda es más difícil. Porque la segunda la voy a hacer viajar, pero a distancia. O sea que miren bien, ¿eh? Una. Y dos. La segunda a distancia. Yo no me voy a arrimar, ¿eh? Con la mano al vaso. Ahí va. Una. Dos. Tres. Tres. La segunda que viajó. Una. Y dos que viajaron. ¿Viajó? ¿Sí, no? Ahí está y se ve bien, ¿eh? Dos que viajaron. Ahí está. La tercera. Más difícil. La tercera no la voy a hacer viajar aquí al vaso. La voy a hacer viajar a un lugar más lejos. Por ejemplo, al bolsillo. Esto sí que no lo vas a poder creer. Miren bien. La tercera al bolsillo. Ahí va. Atención. Al bolsillo lentamente. La tercera al bolsillo. Nada en mi mano. Nada en el vaso, señor. Ahí. En el bolsillo. La tercera que viajó. Quiere decir que ya las tres bolitas han viajado del vaso al otro vaso y al bolsillo. Pero ahora vamos a hacer algo más difícil todavía. Con las tres bolitas. Mira bien, ¿eh? Atención. Con las tres pelotitas. Una, dos, tres. Las pelotitas. Una, dos, tres. Van a atravesar el fondo del vaso. Y no solamente el fondo del vaso verde. Sino también a través del fondo del vaso rojo. Para eso voy a colocar ahí las tres pelotitas. El vaso verde encima. Y el rojo encima del verde. Vamos por la primera. Miren bien, ahí están, ¿eh? ¡Hop! Y ya una que subió. ¿Vamos a ver? Y ahí están. Dos, debajo del rojo. Una, encima del rojo. Vamos por la segunda, ¿eh? Atención. Ahí están. ¡Hop! Y ya la segunda que subió. Una debajo del verde. Y dos, encima del verde. Vamos por la tercera y la última. Ahí ya está, ¿eh? ¡Hop! Y ahora sí, a través del fondo del vaso, de abajo hacia arriba, una, dos, tres bolitas que viajaron a través del fondo de los vasos. ¿Está bien? ¿Quieren algo más? Algo más difícil. Sí. Solo con una. ¿Cuál de las tres quieres? Elige una. ¿Cuál? La declaración. Esa, ok. Con esta bolita, entonces. Esta la dejamos para después. Esta bolita tiene que atravesar el fondo del vaso, pero en condiciones imposibles. Para eso, fíjense, voy a colocar el vaso aquí en la mesa, la bolita encima, y la voy a aislar con este vaso. Ahí está. Nadie puede tocar esa bolita. Tiene que atravesar el vaso, tiene que llegar aquí a la mesa sin que nadie la toque. Miren bien, ¿eh? Se ve bien ahí, ¿eh? Una, dos, tres. Pueden levantar el vaso y fijarse, por favor, a alguno de ustedes que hay ahí abajo. Ahí llegó, señor. Sí, señor. Y acá llegó la bolita. Vamos a hacer algo más difícil. Con todas las bolitas, ¿eh? Es decir, con las tres bolitas. Fíjense. Una. Dos. La tercera al bolsillo. No pase. Y ya pasó. ¿Otra vez? Vamos de nuevo. Una. Dos. La tercera al bolsillo. Pase. Y ya pasó. Se ve bien, ¿no? Vamos a hacerlo otra vez. Miren, ¿eh? Porque les gustó a ellos. Les da atención a mí. Una. Dos. Tres. Ah, no. Tres. La tercera. Voy a tomar. Se equivoqué. Tú mismo. Coloca dos bolitas. La tercera. Es la que va al bolsillo. ¿Cuántas pusiste? Pon la mano. Que no haya dudas. Muéstraselo ahí a cámara. Dos. Colócalas en el vaso. Una. Y dos. Cubre con tu mano y ten el vaso. Ten el vaso. Ahí. Esta del bolsillo es la que tiene que viajar. Atención. Pase. Tres bolitas en las manos de él. Pasó. No le pasó. Gracias. Tú también lo puedes hacer. Mira. Tú también puedes decir pase y pasa. Mira. Atención. Una. Dos. La tercera. Al bolsillo. Dile pase. Pase. No. Si dices pase sin ganas. Pasan. Pero del vaso. Al bolsillo. Que eso no es lo que yo quiero. Se va para el lado. Pero. ¿Qué me hace? Bueno. Vamos a hacer un último. Para que entiendan. Estas bolitas las vamos a dejar. Vamos a tomar otro elemento. Por ejemplo. Un vaso. Transparente. Y un sólido. Bien sólido. Una moneda. Bien duro. Puedes tocar ahí. ¿Está bien? Coloca la moneda. Vamos a hacer la moneda. A través del vaso. Esto no lo van a poder creer. Coloca tu mano así. Que esté en vida. Que se vea bien en cámara. Atención. La moneda. A través del vaso. Miren bien. La moneda a través del vaso. Es increíble. Mirá. La moneda a través del vaso. Atención. ¿O no? No porque alguno puede pensar. Que el vaso está agujereado. Y está agujereado. Acá abajo. Si no, no sería un vaso. Sería un cerito. Entonces vamos a hacer algo más difícil. La moneda. No a través del vaso. A través de tu mano. Tu mano no está agujereada. Vos no sos Jesucristo. No, porque el otro día dice pasar a uno. Tenía la mano agujereada. Digo, ¿cómo te llamás? Jesús me dice. Bueno. ¿Qué es eso? Miren. Vamos a hacer una cosa. El vaso sobre tu mano. Coloca tu otra mano arriba. Para que no se caiga. No de arriba para abajo. Bajá así y las cámaras pueden tomar. Sino de abajo para arriba. Una, dos, tres. Y a través de la mano, la moneda que llegó al vaso. ¿Está bien? Ok. Bueno. Amigos. Es solo un 10% de todo lo que pueden hacer con todo este equipo que viene con un DVD y con todos los elementos para hacer 10 y 100 vestidas. Totalmente diferentes. Bolitas, monedas, billetes, cartas, puntos de vestida. Gracias. Gracias.